El reino de Hecatos Es casi casi un barranco en 45 grados que llega hasta el mismo mar El rey Arlon gobierna todo el reino desde el castillo fortificado en lo más alto de esta colina Desde el castillo, cuando hay viento sur Las cenizas y el humo que emana de los colmillos de Ulm embarran el horizonte Dibujando el castillo recortado sobre esas cenizas grisáceas Ahora mismo en el castillo hay un ambiente de preocupación Solo algunos niños pequeños, enanos Están en las calles pavimentadas Dibujando sus nombres en el suelo Rasgándolos de las cenizas del volcán que han caído Sobre este castillo El castillo del rey Arlon En la sala del trono Hay un gran artefacto Que ocupa casi el centro de esta sala circular por completo Luego volveremos a él Pero ahora mismo lo que más llama la atención No es tanto este artefacto Sino el tumulto que se está arremolinando a los pies del trono de Arlon A la derecha del trono de Arlon hay tres sillas Las tres sillas de sus tres hijos y herederos Una de ellas está vacía La otra la ocupa Elga Una joven pero recia enana Tatuada completamente Apenas le queda un centímetro de piel por tatuar Y en esos tatuajes se leen Sus gestas en combate Es una guerrera feroz Tiene dos espadas pequeñas Fabricadas casi a medida para ella Y siempre porta El gesto Con las manos dejadas caer En ese cinto Donde lleva ambas espadas Está de pie No está sentada en su silla Y en el siguiente trono El último El trono de Demanor Ahora mismo hay Una figura Es otro enano también Encadenado Y Elga lo mira Con cierto Con cierto reproche El salón del trono Como digo Es Es una sala Extremadamente alta Construida En esta piedra negra Tradicional De De Ecatos Y Repleto de pendones De tela roja Y plateada Los colores del reino En el centro De esta sala Como digo Hay un artefacto Einar Este es el artefacto El artefacto que construiste Para ganar tu acceso A la biblioteca ¿Qué es exactamente? Pues el artefacto En verdad es un gran cetro Con una bala gigante Bastante rica Con muchos detalles Con muchas gemas Bueno Derecha biblioteca En verdad ya tenía Pero la hice En ese año guerrero Y básicamente Conmemora El año Número 70 Del reino De Arna Vale Y en este Gran Cetro Esta vara enorme Me la imagino De unas De unas decenas De metros Una estructura Enorme Metálica Con incrustaciones De piedras preciosas Hay unas Pequeñas Unos pequeños garfios Unas pequeñas Sujeciones El pueblo Mira expectante El espectáculo Y en una pequeña Mesa Semicircular Que ocupa Una cuarta parte De este círculo Se han reunido A los mayores sabios Del A los mayores sabios De los pueblos Cercanos Y es por eso Que todos vosotros Estáis aquí Convocados hoy Para ver el juicio De Temanor Helga Coge a su hermano Bajan Las escaleras De piedra Gris Enmoquetadas En estas tarimas En estas Telas rojas Y conduce A su hermano Que sin ofrecer Ningún tipo De resistencia Se deja Encadenar A este Gran Monolito Este gran Cetro Gigante Que hay en el centro De la sala Y vemos como Distintos Sirvientes De la corte Empiezan A amontonar Pequeñas Fardos De leña En los pies De Temanor Un Un Arlon El rey enano Que apenas Puede Sostenerse Por su edad En el En el trono Esfuerza Sus ojos Plagados De cataratas Para Tratar De percibir Lo que está Pasando Babea Y es Claro A las luces De todo el mundo Que Arlon Ya no es Quien está reinando Aquí Y Helga Se dirige Al pueblo Hermanos Sabios Reunidos De otras Cortes Estamos Hoy aquí Para presenciar El juicio De mi hermano Mi hermano De Manor Insensato Que ha Trasgredido Las leyes De los enanos Que ha tratado De hacer Lo que nuestro Pueblo Tiene prohibido Y es por eso Que hoy Con vuestro Veredicto Con vuestra Beneplácito Arderá Arderá En la hoguera Y veis que el público No aplaude Están Todos tensos De Manor Es un tipo Es un enano Un tanto Delgado Eh Muy 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 Ojeroso Eh Y con una Barba Eh Extrañamente corta Para ser un enano Es una barba Quizás simplemente Lleva un par de días Sin afeitarse Una barba En la que podías Encender una cerilla Eh Tanto el pelo Como la De la cabeza Como el de la barba Es completamente blanco Y sus extremidades Huesudas Ahora mismo Están encadenadas A ese Pilar En el centro De la sala Veis que el rey Arlon Mira Y pregunta ¿La velja? Y el gano Hace ni caso Y sigue hablando De Manor Confiesa Lo que has hecho Confiesa Cuáles son tus anhelos Y confiesa Porque hoy Deberás de arder En la hoguera Y veis que De Manor Actúa como Si su alma O su cuerpo O su conciencia Estuviera en otra parte Es casi un cascarón vacío Y veis que Que Helga os mira Mira el comité de sabios No estáis solo vosotros Hay algunos más Einar entiendo Que tú irás Ataviado Si, si Mira Yo no era pelirrojo Natura O sea Yo voy Cambiado Helga Helga os mira Helga os mira ¿Veis que Ante 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 La Poca Efusividad De la mesa de sabios Tira mano de una espada Y la saca La desenvaina Y la gente Todos a la vez Oye un Que se le acusa A este enano Conoces bien las leyes enanas Si Pero que pruebas Tiene Si yo Si yo traigo Delante del tribunal El pecado de mi hermano Me acusarán De lengua de serpiente Dirán que he envenenado Vuestros oídos Tenéis que escucharlo de él Así que De menor Vas a confesar Y ves que Saca la otra espada Y empieza A Pasar una por la otra El filo de los cuchillos Resuena en esta estancia vacía Hueca Alta Y Gelgaos Mira Entonces sabios Esto es lo que podéis hacer Esta es vuestra sabiduría Si el que me nada No confiesa Tapos sabemos De que ha sido acusado Una Una confesión Bajo tortura No vale nada Yo soy capaz De hacer Que cualquiera Confiese cualquier cosa Con el tiempo suficiente Ves que Como la gente murmura Por la montaña Clava ambas espadas En la piedra En el suelo Y quedan Timblando Sobre la piedra clavada Pues haced algo Si queréis ganaros Esas monedas de oro Nos has traído aquí Sin ninguna prueba Solo esperas que Dictemos una sentencia Sin ni siquiera Tener La más mínima prueba De lo que ha pasado ¿Queréis pruebas? Está bien Y se gira Y mira a Arlon Padre Por las leyes de la montaña Y de nuestros ancestros Dame permiso Dame permiso Para Para entrar dentro De De la habitación De De Manor Allí podré encontrar Las pruebas Y veis como Arlon Babea un poco Intenta mirar En un atisbo De su mirada Parece que reconoce A su hija Pero Este anciano No puede dar mucho más Y Helga os mira Y dice Es desesperante Haced algo Garrapeo Y me pongo de pie Y Sujetando Un Pañuelo En mi mano derecha Digo Mi señora Que es lo que pretende Que hagamos exactamente No conocemos Ni el delito Ni la prueba Ni tampoco Sabemos Si este hombre Puede defenderse Balvan Balvan Eres un ladrón Un asesino Te has criado En los bajos fondos Y Leer a las personas O más bien A las personas En el ambiente Se te da bien Te das cuenta Que cuando Cuando Durant Dice esto El impasible Demon Atado En esta Pira Enorme Enjoyada Se le escapa Una sonrisa Una sonrisa O sea Esta sonrisa Yo la interpreto Como Como que Todo Como que todo va bien O Como que Como que le gusta Lo que oye No se si me explico Muy bien Esta diferencia Ves que sonríe Ves que sonríe Y Helga Adelanta Bueno Se me ocurre Se me ocurre Que puedo hablar Con Demanor Si Vale Me levanto Y Mirando a Helga Digo Ya que no Ya que no Nos traéis Pruebas Ni Delito Por lo menos Nos permitiréis Hablar Con el Con el Acusado Pues claro Pues claro No os traemos Prueba Ni delito Porque la ley Enana Lo prohíbe Pues claro Que tengo pruebas Están en su habitación Pero no tengo El consentimiento De padre Y sin su consentimiento Tampoco puedo entrar allí Adelante Habla con mi hermano Rodeo La mesa Me acerco A A Demanor Y le digo ¿Sabéis de qué Se os acusa? Demanor Mirar a Demanor A los ojos Es como mirar Por la boca De un pozo Sabes que ahí dentro Hay algo Pero está tan oscuro Que no ves el qué Y él ni siquiera Te está devolviendo La mirada Cuando ves la Cuando ves la Confusión en los ojos De Balvan Conociéndole Sé que es alguien Capaz de leer bien Otras personas Es como una figura Encapuchada Que en ese momento Ha estado tapada Con esa túnica Quemada por los bordes Alza un poco La capucha Que la oculta Dejando ver Una barbilla Oscura Quemada Cubierta Del mismo color De la ceniza Que cubre ahora El castillo Por fuera Alza la mirada Ligeramente Entonces pone un pie Encima del escalón Se levanta Se alza A la altura De De Manor Lo sujeta Por la barbilla Con unos dedos Largos También calcinados Con las uñas Desgarradas Y los dedos Oscuros Lo sujeta Por la barbilla Se lo pone Delante De la cara Levanta La mirada Y solo Él podría ver Solo De Manor Podría ver Unos ojos ardientes Que le atraviesan Y voy a utilizar Dame combustible Dame fuego Que es Cuando miras fijamente A los ojos De alguien De forma intensa Puedes preguntarle A su jugador Cuál es el combustible De las llamas De tu deseo No sé si puedo usarlo Pero bueno Me marca aquí una Soy nuevo con este personaje Este responderá La verdad A pesar de que El personaje No lo sepa O prefiera Mantenerlo en secreto Correcto Estás mirándole A alguien a los ojos De forma intensa Con lo cual Activas el movimiento Vale Tú miras Entiendo Que el proceso natural Para ti Es coger a alguien Y infundir El fuego A través de sus De sus ojos Me puedo imaginar Que desde tu punto de vista Lo que soledrás Lo que soledrás ver Es como El terror En el rostro De los demás O algo así Pero aquí cuando Cuando ves a Cuando miras a Demanor Es como Es como lanzar fuego Contra la piedra Tu mirada atraviesa Pero no hay un atisbo De dolor Y no hay un atisbo De incomodidad Y Entonces la pregunta es ¿Cuál es el combustible De las llamas De tu deseo? Y Demanor te lo dice Lo dice en voz alta Voy a volver A criar dragones En el reino Ellos me obedecerán Y seré el nuevo rey Le aparta la mirada Cuando dice Esas palabras Y mira confuso A Einar Sabe Acerca de la tradición Enana Como sin entender Lo que significa eso Y Helga se gira al público Y dice ¿Lo veis? Está rompiendo Los pactos De los viejos pueblos Pero los dragones No se ven Desde hace milenios Quedaron encerrados Bajo la montaña ¿Cómo es eso posible? Decidme Vuesa merced Einar Eh Demanor ¿Cuál es Vuestro plan? ¿Y ves? Como si Hubieras Rociado Una alcantarilla De piedra Con gasolina Le hubieras Prendido fuego Y la explosión Que eso ha generado Es la información Que te ha dado Pero ahora mismo Ya dentro de Demanor Ya solo queda La piedra Y el silencio Es hueco De nuevo Tu fuego No funciona En él Cualquier otra persona Ahora mismo Estaría destruida Pero Demanor Soporta bien Tus llamas Y Vuelve a quedar Impasible De hecho Ahora mismo Quizá Tenga una Me lo imagino Con un Con una tez Compungida Preocupada Se da cuenta De que ha hablado Más De lo que debía Como vuelve a Ocultar su rostro Entre las sombras De su capucha No este Longinos Y el Mira 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 A No perdón No no disculpa Disculpa Bueno Mira 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 A Einar De nuevo De reojo Esa forma Así entre las Entre las Entre la capucha Dice Acaso Hay algo Que se nos Escape Los enanos Tienen acceso A A este Saber Bueno La leyenda De antiguos Cazadores De dragones No son No son nuevas Y a veces Se los contamos A los críos Pero Se supone Que llevan Extinguidos Al menos Miles de años Un par de miles Einar ¿Cuál es la relación ¿Cuál es tu relación Con Demanor? ¿Qué tal te llevabas Con él? Es tu hermano En general Me he llevado bien Con mi familia No, vale O sea Que yo no me fui Porque me llevaron mal Con ellos Yo me fui Porque No quería Esa responsabilidad Entiendo que eres El mayor Y el de reojo Que tampoco Mire atrás Sí Bueno Si es el mayor Y el de reojo Si es el mayor Y el de reojo No tiene Falta ninguna Que quiera ser Del rey La falta Sería Si llegase A invocar Algún dragón Pero Si no existen No veo motivo Para Sacrificarlo Einar ¿Qué dicen Las leyes De los enanos? ¿Cuál es la sentencia Por criar dragones? Hombre Son nuestros enemigos Ancestrales Entonces Es como si le estuviera Dando cobijo A tu enemigo Sé que La muerte La muerte La muerte Y eso Que acaba de decir Einar Lo verbaliza Helga Es más No lo verbaliza Lo ejecuta Y dice Pues entonces Consejo de sabios Con vuestro beneplácito Y coge una antorcha Prendida de De este Ponzoña negra Que arde Al darle con la Con la yesca Y ese Humo Espeso Y denso Empieza A invadir la sala Que aunque es muy alta El olor Al producto Quemado Podéis Notar ese picor En los ojos Y Helga Está esperando Que le deis El El consentimiento Yo quiero 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 intentar Ver Si 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 Helga Tiene Intenciones Vamos a decir Ocultas O sea Si Para hacerlo Adelanto ¿Qué quieres hacer? Si Es eso Con 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 Pues yo Yo lo que veo Es que Es lo que Imagino Es que Balbán Estudia A Helga Lleva todo Este rato Realmente Estudiando La La situación Tanto a De Manor Como a Helga Pero sobre todo a Helga Que es la que parece Que lleva la voz Cantante Intentando Intentando Ver Esos Esos Signos Que alguien Que se ha criado En las calles Pues parece Entre rateros Estafadores Timadores Por lo que dices Parece que Balbán Está Intentando detectar Ese tipo De Cosas Por lo que dices Parece que Balbán Está discerniendo La realidad Sí Adelante Sí Los tiro en 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 Primera tirada De la Minicampaña Vamos Vamos Cuando Estudias Determinamente Una situación Una persona Es el activador De este movimiento Te dice Haces esto Con un 7.9 Puedes hacer una pregunta De las que hay ahí Espera Que estoy mirando No No tengo Nada Si claro No Todavía no me conozco Las Los movimientos Pero no Creo que no tengo Nada de esto Vale Entonces le puedo hacer Una pregunta De estas Y recibías Más una Sintetirada Cuando actúes De acuerdo Con las respuestas No sé Solo lo recibe Él Es el que lo hace ¿No? Sí Sí Bueno Pues lo que me cuadra Es la última Realmente Yo lo que estoy Intentando encontrar Intentando ver Es si 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 Helga Tiene algo Oculta algo Si 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 está realmente Intentando impartir justicia O tiene un Un plan personal O algo así Vale Que sería Que sería Pues eso Que Que hay aquí Que no es lo que parece Supongo que sería la pregunta Y Que hay aquí Que no es Lo que parece Bueno En este caso No nos da igual Pero creo que en este caso Tiene un más uno Por mi raza Pero da igual Porque es un ochillo Es parcial Vale Pues Hay algo Si has estado atento A lo que ha estado pasando Balvan Tú que te has criado En las Calles De Bastión De arena Hay algo aquí Que no te ha costado mucho Identificar como Extraño Como ajeno Y no tiene que ver Con Helga De hecho Te da la sensación Que Sus palabras Son sinceras Quizá ya Has hablado con Einar antes El tema este De los dragones Y está prohibido Por la cultura enana Demanor Es un hereje Y la ley enana Es lo que dicta Pero en ese esfuerzo Te has fijado En el público Algunos De los enanos Debajo de sus Ropas Tradicionales Me puedo imaginar Ropas holgadas Porque al final son gente Más o menos de la corte O deberían de serlo No son Guerreros Ni mucho menos Debajo de esas Ropas holgadas El brillo De las Cotas de malla El brillo De las Finas Armaduras De placa Te llama la atención Algunos de ellos Van parapetados Como si fueran Como si fueran A A una guerra Y todo esto Por debajo Y todo esto Por debajo De las ropas Y no me parece Que Helga Tenga nada que ver Con esto En un principio No detecto yo Que este Digamos Con pinchados O que ella Tenga algo que ver Con esos tipos No No lo parece No lo parece Vale pues Me voy a Helga Habíamos creado Que estaba como Cogiendo una antorcha Y yendo hacia De manos Está esperando Vuestro veredicto Vale Algunos de los Sabios De la mesa Semicircular Ya han Levantado la mano Con el Con el símbolo De De culpable Que no sé cuál puede ser Pero Vamos a pensar este Que es universal Vale pues Me dirijo A Helga De hecho Me voy a acercar A ella Lo bastante Yo me imagino Que estamos Pues eso Como en un círculo Raro de gente Pero Estamos en el centro Y no hay demasiada gente Cerca Y me voy a acercar A ella lo suficiente Como para Para poder Susurrarle O hablarle bajito Sin que Nos oiga La gente de alrededor Y le voy a decir Algo así Como Cuando te acercas Todos estos tatuajes Que lleva Cuando te acercas Te das cuenta De que tienen Una cantidad De detalles Pequeños Sobre Cada uno de esos tatuajes Narra Una batalla Narra un enfrentamiento Tiene dibujos Como las cuevas De Altamira Casi casi Con pequeños guerreros Por todo Por el cuello Por la cara Y un pequeño Edor Típico De los enanos Te viene Te viene a la nariz Si te acercas Lo suficiente Canon Einares Canon Bueno pues Aguantando Ligeramente La respiración Le susurro Le susurro Sígueme Sígueme el juego Aquí hay algo más Y a continuación Ya digo En voz alta Para que me oiga Todo el mundo Vale Entiendes perfectamente Que ya no va a seguirte el plan O sea Estás en su castillo En casa de su padre Y eres un invitado Sígueme el juego Te mira como diciendo ¿Qué? Vale Bueno A tomar viento Ella verá Y te dice Bueno Balvan Entonces ¿Lo puedo quemar ya o no? No Parece Parece que sea culpable Pero no parece Que sea el El único Que está implicado Dudo mucho Que él solo Haya llegado hasta aquí Habría que conseguir Más información Para ver Quién más puede estar implicado Estoy seguro Esto lo digo Para que lo diga Claramente Todo el mundo Estoy seguro De que tiene cómplices Y que esos cómplices Están aquí ¿Cómplices? ¿Ves como Longinos Todo el mundo hace otra vez Mira de nuevo Hacia Hacia el enano Que hay Imagino que está atado En la pira Ahora ya ¿No? Sí, sí, sí Está atado En Todo el rato Así En el cetro Y me gustaría Hacer ¿Puedo Activar Exhibir conocimientos? Consultar Mis vastos Conocimientos Sobre un tema Me gustaría Saber Acerca de Algo relacionado Con los dragones Y la quema De cosas Porque entiendo Que los dragones Consumen Y mi personaje Está relacionado Con las llamas Mola Puede ser Que esté tramando Algo Acerca de Este sacrificio Que realmente Sea parte Del plan Del hermano Vale, entonces Tú quieres Exhibir conocimientos Acerca Sobre los dragones Sí Vale Me parece Pero los dragones Y si puede formar Y si este juicio Puede formar Precisamente Parte De ese plan Del plan De plan De Ay, que se me hizo su nombre De Manor De Manor Vale, perfecto Pues adelante Tirarías con inteligencia Vale, pues Eh Ok Ay, donde estás Maldita sea Mi primera tirada Eh Vamos a ver Eh Pues 2 de 6 Pues 2 de 6 2 de 6 Sí Al cual Pues 7 más Eh Bueno Inteligencia más 2, 9 Simplemente O sea Es parcial Exacto Siempre Recordá que hay un movimiento Que es ayudar o interferir Que alguien podría ayudarte No sé cómo te pueden ayudar A recordar Pero si a quien se le ocurre De alguna manera Se puede decir a posteriori Y una vez se ha tirado Tiene que ser antes Es a posteriori Claro Porque si no Porque puede ser que no tenga sentido Si no ¿Sabes? Si saca un 6 Perdón Si saca un 5 Que le des un más 1 Lo dejan un 6 Pero si saca un 6 Que le des un más 1 Lo dejan un 7 No vale nada Vale, vale Bueno, pero él tiene un 9 Si a quien le puede Sí Sí Mi resultado es un 9 El resultado total mío Es un 9 Exacto Lo que no sé Narrativamente Cómo te puede ayudar Alguien Es que estoy pensando eso Pero A dar más conocimientos Más que Porque podías Ocursos y me cosas Pero Yo no sé Qué le está pensando eso Claro Lo veo todo muy forzado Yo podría Aquí ahora No sé Por lo que veo El ayudar El ayudar Tiras Sumando el vínculo Que tengas con la persona ¿Cómo se valora el vínculo? ¿Qué valor le das? El número de vínculos que tengas Si tienes uno, si tienes dos, si tienes tres Ah Vale No sé Yo podría ayudarle por esa noche entre llamas y en visiones que tuvo Y si Aquellas visiones que tuvo tienen que ver con el fuego de los dragones Igual Su dios le estaba revelando algo ya Que estaba por venir Precisamente para un día como el de hoy Y tú lo viste en las llamas, claro Yo salgo de He estado A mí Las cortes La gente muy arreglada Y sobre todo ese cetro Que es un artefacto diabólico Me produce pavor Entonces yo he estado Sobrecogido Probablemente detrás de Einar Cogido de su túnica De sus ropas Y bastante asustado Si pudiera Si estuviera más solo Lo que habría hecho es pegarle fuego Pero al artefacto ese Al cetro De hecho Con eso ganaría un punto de experiencia Porque destruir cosas de la civilización A mí me enaltece Me hace Me eleva Pero bueno Superando ese terror Me dirijo a Longinos Y tiro de él Acuérdate De esa noche Lo que ocurrió Los espíritus te decían algo sobre los dragones Vale Pues venga Tira 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 ese ayudar o interferir Maese Alvin Que buena memoria tiene Tenéis vos Papá Ahora cuando puedas Alvin Nos tiras dos de seis Más uno Más uno Que es el vínculo que tienes con Longinos Ah correcto Espérate Eso es el que tenga El personaje que ayuda ¿No? Sí Sí Es que yo tengo también con él Pero supongo que eso no Eso se aplica Si tú le ayudas a él Pues cuenta él Vale Es un parcial O al castigo O al coste Que él tenga Vale Que en este caso es ninguno Porque le consigues un éxito parcial Un éxito total Vale Pues Longinos Es algo interesante y útil ¿No? Sí Ah pero lo dices tú Tú de... Ah vale Bueno Pero... Pero... Sí Tú recuerdas Las viejas leyendas Sobre los dragones Y sobre sus criadores Y domadores De hecho es muy probable Que en los colmillos de Ul Fuera el último lugar Donde se vieron dragones con vida Y se dice Que Huevos solidificados Dentro de la propia lava Dentro del propio De la propia magma Están En un letargo Indefinido Dentro de ese volcán La única manera De volver a criar un dragón Sería que alguien hubiera conseguido De alguna forma hacerse Con esos huevos Y esto tiene que ser interesante Y útil Ah sí Por lo tanto Si... Si... Si Dema nos dice O ha dicho O le has unsacado tú Que va a criar dragones En alguna parte Eh... En alguna parte Y no muy lejana Tiene que tener Esos huevos Y a la pregunta Que tú me hacías Si tenía que ver Con lo del ritual Y en un principio Eso no tiene nada que ver Con el juicio Ni con nada Vale 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 Bien Durán Parece distraído Está Contemplando el humo Que emana de la Torcha Que sostiene la princesa enana Es un humo negro De brea Viendo Que destila pequeñas Hebras Aún más negras Todavía Pero con un negro Tan intenso Que solo Durán Puede verlo Sabe que son Los hilos De la muerte Que se acerca Y se intensifican Con cada pulgar Que se levanta En la mesa Señalando hacia abajo Y Durán Sabe que Su deidad Se está manifestando Poco a poco ahí Durán Esos hilos De muerte Se entrecortan En la atmósfera Dándote una señal clara Esa antorcha No va a traer muerte Aquí hoy No puedes leer En ese humo En cualquier caso Yo ya he empezado A hacer los rezos Pertinentes Para Para Que la muerte Sea Como mi orden Como mi orden Me exige Y Interrumpo Esos rezos Para hacerle una petición A la deidad Que Que está Presente Aunque desvaneciéndose En la sala del trono Para Para hacerle una petición Una petición De obtener secretos Entonces Me acerco Al reo Rodeándome De esos Pequeños Hilos Negros Que solo yo Puedo ver Tan claramente Y mirándole A los ojos Pero no a él Sino al humo Le pregunto ¿Cómo? ¿Cómo piensa Hacer eso? ¿Quién le va a ayudar A despertar A los dragones El enano Puede que se piense Que le estoy hablando A él Pero en realidad Le estoy hablando A esas hebras Que flotan Alrededor suyas Que es tu dios ¿No? Efectivamente El movimiento Se llama Orientación Divina Y estoy utilizando El precepto De obtener secretos Voy Disculpa Que no lo encuentro Orientación Divina Cuando haces una precepta Autodididad Acorde con el precepto De tu religión O sea que bueno Además Es que justo es Está clavado Y ves como Y ves como Y ves como los hilos Ondulan a tu alrededor Te imagino Respirándolos Inhalando ese humo negro Que entra en tus pulmones Y eres capaz De 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 comunicarte Con tu deidad Y capaz de De comprender Mejor El plan De 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 Manor Y es que Y es que un dragón Solo puede nacer O eso O eso cree De Manor Un dragón Solo puede nacer Cuando un rey muere Y parece que La muerte El tránsito Entre la muerte Y la vida Esa barrera En la que tú te manejas Tan Con tanta soltura Entrelaza De alguna manera El Cuerpo Del viejo Arlon Sentado en el En el trono Con un Hilo De vida y muerte Que se escapa Hacia Donde Hacia las Hacia las Estancias Donde intuyes que está La habitación De De Manor La habitación Que Elga Quería registrar Y en la que asegura Que allí Tiene una prueba Del delito Que se quiere cometer Entonces Un momento Por si no Me has dicho Que nadie Iba a morir O que el reo No iba a morir Que el reo No iba a morir Vale Vale pues Me doy media vuelta Y podéis ver Simplemente A Durán Mucho más pálido De lo que normalmente Os está mirando O está mirando a vosotros Y concretamente A la empuñadura De vuestras armas En el centro De este Bueno en el centro Justo delante De Elga Las dos espadas Siguen clavadas En la propia piedra Y Elga Con la torcha En la mano Veis que está Empezando a cansarse Al ver a Durán Pálido Como Longinos Aproxima Te mira Con esos ojos Ardientes Y te dice ¿Qué ¿Qué habéis visto Durán? ¿Qué os ha dicho Esa Deidad A la que rezáis? Durán abre Su fino labio Solo un segundo Y de su boca Emana Solo una palabra Regicidio Es como mira Bueno Longino Se pone Le da Un poco Para atrás Como en plan Con sorpresa Mira a sus compañeros Como Con alarma Mira Al Al reo A la hermana A todos Confuso Parece que Trama algo Pero Es como Es como Como que Necesitamos Entrar Lo veis en su mirada Necesitamos Averiguar algo más Pero es que Mi personaje No sabe nada Acerca De lo que ha visto Durán Sabe que hay que ir A la habitación Porque ella lo ha pedido No por otra cosa Einar ¿Qué estás haciendo tú Durante todo este rato? ¿Tú hermana Está a punto De matar a tu hermano Mientras tu padre Está a punto de morirse Él solo En el trono? Casi Casi ¿Qué demonios Estás haciendo? Yo en verdad Estoy intentando Pasar lo más Desapercibido posible Intentando No hablar Ni mostrarme demasiado De hecho Estoy agarrando más La tela de la capa Para ataborme Lo máximo posible No quiero Ser reconocido Ni quiero estar aquí De hecho Quiero que el juicio Acabe lo más pronto posible E irme Entonces has dado Tu veredicto De muerte Para avanzar Sí, sí, sí Vale Entonces Para que yo me haga Una composición de lugar ¿Quién falta por dar El visto bueno Para que lo maten? Falta Longinos y Balban Nosotros tres Ah, y Durán también falta Y Alvin dice que también También O sea, todos menos Einar Y Y tengo una pregunta ¿Hay más gente Aparte de nosotros? Sí, sí, sí ¿En este jurado? Vamos a contar que sois 15, quizá 20 sabios ¿Y de los demás Cómo va la votación? Los anda la muerte Si quieren ir a comer O sea, que estamos El reo El reo El reo El reo ha confesado La pira está hecha De hecho De hecho Os miran con Como no entendiendo nada O sea ¿Pero qué hacéis? Estamos 11 contra 4 Entiendo que se necesita Que sea unánime Pues si no hemos perdido Ya de mucho, ¿sabes? Mayoría cualificada Aunque votemos en contra Seguimos siendo 11 contra 4 Por mayoría estamos jodidos Einar Tú que eres enano Y que conoces bien a tu hermana Conoces tanto la ley Como a la persona Y sabes Que hace falta Unanimidad Y sabes Que no es Inusual Que La unanimidad Se consiga Reduciendo el jurado Aquí al final Todo el mundo Va a votar lo mismo Todo el mundo Que quede vivo Claro Claro De hecho El más cercano A mis compañeros A lo mejor Es Alvin Supongo Basicamente Le hago un gesto De que vote Para abajo O sea Que ponga el leo Por allá De todas maneras Que os digo esto Pero que Que Helga No es que sea Injusta Pero Pero veis que Está ya empezando Como a desesperar Os mira No lo dice Pero su gesto Lo dice Ha confesado ¿Qué más queréis? No entiende nada Sí, sí También un poco Por la hora Pero no estamos seguros Voy a ¿Puedo hacer una última cosa? Sí Me acerco A Helga Y voy a Voy a ver Si consigo Un punto de experiencia Con esta cosa Que voy a hacer Si no me Si no me Si no me mata Ella La miro Y le digo Si esos huevos De dragón O lo que sea Que vuestro hermano Alteza Dame un segundo Que me has dado Una buena idea Es verdad Si no te mata Antes Se te da bien Se te da bien Inmolador Leer Lo que ¿Cómo es? El combustible Que 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 mueve El fuego De las personas Y te das cuenta Que Helga Ahora no está Para que le hables Si quieres intentarlo Tendrás que desafiar El peligro De Causar su ira Con Tu carisma Con tu inteligencia No sé Dímelo tú Como lo harías Pero es como Es como hablar A alguien O sea Que ahora mismo No está para que le hablen Vale Voy a decir Le voy a Volver a Voy a quitar La capucha Entonces todo el mundo Ve Una cabeza Rapada Calcinada La cara Los ojos ardientes La miro Si fijamente Le digo Como conocedor De las llamas Que soy Debo deciros Que este sacrificio Puede que solo Os cause Más problemas Que soluciones Si estáis dispuesta A llevarlo a cabo Tendré que pediros Alteza Que por lo menos Nos dejéis Llevar a cabo Un discernimiento De lo que ha sucedido Aunque sea Posteriori Aceptáis Este servicio Que os ofrezco Vamos a hacer otra cosa Creo que estás activando El movimiento de parlamentar Que dice Que cuando tengas ventaja Sobre un personaje Y lo manipules Y en realidad Tienes ventaja Porque ella quiere Que lo sentenciéis ya Y poder quemarlo De una vez Y eso es algo Que está en tu mano Y es una ventaja Que puedes utilizar Y tú al final Lo que quieres Es que haga algo por ti O que te deje hacer algo En realidad Esto es un parlamentar Tirarías más Sí Yo le estoy ofreciendo Quemarlo Exacto Exacto Vale Entonces sería Tiro parlamentar Entonces Sí, yo creo que sí Qué mal el carisma Vamos a ver Bueno, chavales Pim, pam Hostia, un 2 Muy bien Pues Pues da igual Lo que tengas En carisma Sí, te da igual todo Vale Bye 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 En volador Bueno El punto de experiencia Me lo he llevado Sí, sí Cada vez que falláis Una tirada Apuntaos un punto de experiencia Ay, qué mal Vale A ver ¿Dónde se apunta? A ver si sobrevivo Pues mira Lo utilizamos Lo utilizamos Para cerrar la sesión Le ayudo Le ayudo Para subirlo Ella te dice Si te ayudamos todos Ella te dice Está bien Haré lo que dices Pero lo quemaremos ahora Entonces Longino se aproxima A la hoguera Chasquea los dedos Y sin Y sin esperar A que ella tire la La tea Le La pira Pega en llamas Vale Y pasa todo Al mismo tiempo En ese momento Yo Intento salir De la habitación Y le digo A Balbán Y a Y a Inar En el camino Vámonos de aquí Y veis como me dirijo Hacia la puerta Vale Perfecto Hacia la puerta principal Digamos Vale Para salir del castillo Y tal Vale Sí, sí Yo le voy a Le voy a seguir Sí En un gesto Airado No No estoy de acuerdo Con lo que acaba de pasar Pero realmente Lo que hago es Observar A A A esos Enanos que he visto Que van armaduras Debajo Ocultas Debajo De las capas Para ver Cómo Cómo reaccionan Si Si están Digamos Satisfechos Con los resultados O al revés O esto no era lo que ellos Pretendían Vale O se la pela Ok Pues vamos allá Longinos Hace que la pira Arda Sí La toca La Como pone una mano Extiende una mano Sobre uno de los leños Y de pronto El leño empieza a humear Y Rápidamente Si le habéis votado Todo el consejo De Sal Y No sé Las leyes Enanas Y se genera Ese espacio Y se genera Ese espacio No Se genera ese momento Todos O casi todos Los de la sala En algún momento Han visto quemar a alguien Y saben lo que es Primero Maldice Luego Dice que todo Fue un error Pero hay un momento Cuando Las maderas Crepitan Llamas fuerte En el que Las palabras Dejan de existir Y solo Hay una mandíbula desencajada Y unos gritos De dolor Y de horror Y esto no sucede Las llamas Empiezan a rodear A Demanor Y la figura De Demanor No se descompone Impasible Esas llamas Van rodeándolo De hecho Los grilletes Que le sujetan Empiezan a alcanzar El rojo vivo Por el fuego De las llamas Y veis como Demanor Hace este gesto Y derretidos Los grilletes Se deshacen Y caen en el suelo La gente Entra En puro pánico Balban Balban Perdón Te das cuenta Si lo observas bien Que incluso Los que llevan La armadura Están en puro pánico Ellos no sabían Ellos no esperaban Esto No sabes quién son Pero no te da la sensación De que De que De que tuvieran Esto En sus planes Y Durand Alvin Y Einar Si estáis saliendo Por la puerta Nada más Imagino Un gran portón Que da la sala Del trono Que tiene una Pequeñas portezuelas Para no tener que abrir Todas esa doble hoja Enorme Como las catedrales Cuando abrís La primera puerta De estas Y dais A este Me imagino Un largo puente De piedra Elevado Sobre una montaña Quizá pasa un río Por debajo Que sale del castillo Y que da Perspectiva Hacia todo El reino De Hecatos Dejando atrás Las torres En los colmillos De Ulm Perdón Y Asomándose Como un balcón De privilegio Hacia Bastión de arena Y todo ese vasto Desierto Que cubre Hasta el horizonte Cuando os asomáis Cuando salís De esa puerta Veis A una joven Que viene Sudorosa Gritando Están viniendo Vienen a por nosotros Vienen Vienen Y oís Os da tiempo de oír Las primeras salvas De cañón Cañonazos Boom Y una nube De pólvora Que se levanta Desde un ejército Que puebla Todo este Toda esta ladera Y que asciende Y Alvin Tú reconoces bien Los estandartes Que porta este ejército Son Los estandartes De Paulin Sauce Negro Que aliados Con el ejército Del bastión De las arenas Está Iniciando Una invasión Al castillo De El rey Enano Arlon Y cuando el primer Cañonazo Impacta Contra El castillo Volando Una pared De la sala Del trono Los enanos Que allí dentro hay Ataviados Con las Cotas de malla Se quitan la ropa Y los blasones De De La ciudad De bastión De las arenas Y de Paulin Sauce Negro Brillan En sus En sus En sus Estandartes Distintivos En las armaduras Y empiezan A acuchillar Al resto De los De los enanos Que allí hay presentes A todo esto Demanor Emerge De las llamas Y no comprende Nada De lo que está sucediendo Allí ¿Qué hacéis? Aunque yo me haya Separado de mi familia Real Sin duda Voy a coger La espalda Del tinto Y voy a Intentar Correr Por todas las ales Esquivando Estos Estos Dos lados En el Amigo Para Sobre todo Ponerme Lo más Lo más cercano A Arlum Y a los Por que la Real Más adelante Más adelante Más adelante Más adelante Sí Cosí nos ha caído ¿No? No Bueno Yo sí que os oigo Sí Se vuelve a mover Yo sí que os oigo Cosí no Levántate ¿No me eís? Ah Vale Vale Sí Sí Yo sí que os oigo Yo sí que os oigo bien Sí Igual va con un poquito De retraso Ok Perdón Tienes un lag De la hostia Pero te oímos No Todo bien Vale Bueno Tú estabas a Inar A mí me gustaría saber Si puedo En plan Pensar que Básicamente Otra vez Para ver si esto Tiene algo que ver Con Perdón Lo que os pido Es saber Cómo acabamos la sesión De hoy O sea Cae una bomba O sea Los primeros cañonazos Levantan La sala Demanor Resurge de las cenizas Y el Ejército Combinado De Polins Oce Negro Y Bastión de las Arenas Va a invadir El castillo De Arlon Y qué haréis vosotros Cómo os vamos a encontrar La semana que viene Yo puedo decir Pero ya lo tengo claro Lo último Que me gustaría decirle Antes de Antes de esto Es Coger a Demanor Taparlo con la túnica Y decirle Ahora vais a decirme Dónde están esos huevos De dragón Vale Y llevármelo para Llevármelo para dentro Ok Mientras Sangre A borbotones Empieza A pintar El suelo De la habitación Alvin Vale Yo me mostraré Contrariado Al ver Era mi pueblo Atacando este lugar Sabiendo que muchos Van a caer Pero con los ojos Inyectados en sangre Con rabia Dentro de mí Corro hacia Balbán Tiro de su ropa Suelo hacerlo con todos Porque estoy siempre abajo Soy bajito Digo Balbán Balbán Son los míos Si Palin Sauce Negro Está entre ellos Te lo señalaré Para que puedas Acabar con él Y entonces Se puso una sonrisa Tanto inquietante De salvaje Deduzco que es el tipo Que tengo que matar Son mis paisanos Son mis hermanos Y primos Vale A lo mejor Estaba ahí Vale 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 Pues entonces Cambio 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 De plan Bueno Pues cuando Alvin me dice esto Pues Es que meternos Un ejercito así De primeras Vale Bueno Pues yo me iba a quedar Dentro Pero no Voy a salir con Con Alvin Y la idea es eso Pues buscar al Paulin esto Pero ya veremos Salgo afuera con Alvin Para ver si me puede Señalar al Al Paulin Lo que veis es un ejército Es que no es el ejército No es el ejército De Palin Sino que Es el ejército De los humedales del Alba Combinado con el de Bastión De las Arenas Es decir Hay Una buena cantidad De hombres Tratando de Hacer por esa colina Me los imagino Con tiendas de campaña Ya montadas Con catapultas Cañones Con todo O sea No es que hay Con tíos Vale Si si Pues rehago el plan Cuando Alvin me dice esto Le digo Bien Se acerca Se acerca el día Pero ahora Ahora será mejor Protegernos Y lo Amistosa Amablemente Lo empujo Hacia dentro Del castillo De nuevo Como diciéndole Y ahora es momento De protegerse Y lo meto para adentro Como diciéndole Vamos para adentro Y mañana ya veremos Donde soy el Y entro Entro con él El salpicar De dagas Clavadas en carne Alvin es muy fácil Es muy fácil convencerlo Y lo siguiente Que hago nada más Entrar es Mezclarme con Con la gente Y acercarme Hacia donde está Einar Pero 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 escondido Digamos Uf Eso va a ser Vale Eso lo vemos El próximo día Porque no sé Si como Porque aquí está Habiendo una masacre ¿Sabes? O sea Mezclarte con la gente Aquí hay unos que llevan Armaduras Que están apuñalando A los que no ¿Sabes? Eh Si si Claro Si si Vale vale Lo vemos el próximo día La idea es que yo Yo he visto que Einar Se acerca al rey Como Entiendo yo Que para protegerle No sé Ya Él dirá Y yo Como que Sigo su ejemplo Pero así como Él lo ha hecho Digamos A cara descubierta Pues yo como buen asesino Lo voy a hacer A escondidas Vale vale Genial Vale Luego ya veremos Como resolvemos esto Si Y Durán Pues Podemos ver a Durán Eh Quieto Firme En medio del puente Contemplando En la untananza El ejército Que se aproxima Mientras A su espalda Caen A un cascote De las paredes Y Los gritos Y cuchilladas De dentro De la sala del trono Le llegan Como Difuso eco Se queda mirando Y en ese momento El sol Del atardecer Se sitúa justo Detrás de la montaña Y proyecta Una gran Sombra negra Sobre el ejército Que viene Durán se queda Unos segundos Contemplando Esa sombra Como solo él Sabe Descifrarla Y ahí va a ser Justo donde lo vamos A coger La semana que viene Qué guay Qué chulo Pues Hasta aquí Nuestra sesión De hoy De Dungeon Wall Al final Hemos tirado Un poquito más Pero os ha calentado La cosa No tenía nada Pensado Y ya he empezado Aquí a hilar cosas Vale Bueno pues si Si queréis Me preocupa mucho Y de hecho Me esfuerzo O trato de Esforzarme Todo lo que puedo En que las cosas Vayan guays Que estemos todos Cómodos Y todo ese tipo De cosas Vale Entonces Además de las herramientas De seguridad Y tal También me parece Importante recoger Herramientas de feedback Para ver Pues qué tal Si os ha molado Si no Si alguien se siente Incómodo con algún compi Algo que es que Me ofende Entonces Todas esas cosas Que tengan que ver Más con nombres propios De es que no sé quién Hace no sé qué Y me ofende Eso sí Cualquier cosita de esas Me habláis por privy Y los gestionamos Como adultos Vale Pero aparte de eso Sí que me gustaría Pues ahora Al final de cada sesión Hacer un poquito de feedback Pues me ha molado esto No me ha molado esto Cualquier cosa Así un poco Des Desestructurado Y luego sí que estructurar Un estrellas y deseos Que todos sabéis lo que es Y si no lo explico enseguida Entonces Primero feedback Libre ¿Qué tal? Bien Ha sido corto Como A cinco A cinco Hay follón Porque es mucha gente Eso Justo ahí Justo ahí iba yo Sí, sí Que Pero claro Esto no es culpa de nadie Y no tienen solución Y no nada Que claro Cinco personas Yo que me Estas cosas me preocupan Yo intento no No quitarle el foco a la gente O dejarle espacio Y no comerme yo todo el rato el foco Cosas de estas Sí, claro Hay momentos Que es del rollo Somos demasiados Y no todo el mundo Puede hacer cosas a la vez Esto en un combate Es más fácil de resolver Claro Ahora tú Ahora tú Digamos Un poco Lo haces todo Como a turnos Aunque no existan los turnos Aquí Pero Pero claro En momentos de 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 Usted Estoy viendo Estoy viendo problemas Estoy viendo eso Que somos Cancer 5 Alguien siempre se queda Fuera de foco No sé No sé muy bien Cómo solucionarlo Tampoco Pero eso es lo que yo he visto Claro Soy de la misma idea Igual Somos 5 personas Bueno También la verdad Que ha sido una orilla De sesión nada más Una orilla Foco para todo Y en la primera sesión Yo siempre hablo Me toca hablar un montón Porque claro Que es Setear todo A lo mejor Ya no hablo más Hasta que cerremos Todo esto Claro Claro Pero si yo Sé mi opinión De que Son 5 Son 5 Jugadores Y todos Tenemos historias Bastante chulas O sea No sé Como sea Pero bueno A mi Toon John Wall Me gusta Entonces Que te va a decir Que en una hora A lo mejor A lo mejor Eso se podría Gestionar igual Un poquito Yéndonos Entre nosotros Echándonos el capote Un poco Echándonos un poco Como dándonos Un poquito El Yo hasta Hasta que Eso lo tenéis que decir vosotros Hasta que para alguien Sea un problema Yo no lo solucionaría Que si es un problema Lo solucionamos Pero si Y aquí hablo Yo de jugador Yo por ejemplo Cuando juego Como jugador Me puedo imaginar Jugando una partida Como la vuestra Joder Es que está guay A veces Simplemente escuchar Lo que dicen los demás En realidad No es un problema A no ser que lo sea Si lo es Sí Pero si no lo es Y además Yo añado Que puede pasar Que tú le eches Un capote a alguien Que no lo quiere En ese momento Ya Que a lo mejor Esa persona Por lo que sea A lo mejor Porque dice Mi personaje aquí No intervendría Se la pela Lo que está pasando O cree que Es más conveniente Para él No intervenir A lo mejor Tú le echas un capote Y le obligas A intervenir Claro Porque ya Se la has liado Entonces Que eso también A veces Es un poco Sobre todo No conociendo Yo por ejemplo Que nos conozco Yo no puedo Interpretar Si estáis Fuera de foco Porque sí O porque no sabéis Entrar O porque no queréis Bueno Apostamos por ser más orgánicos Y si vemos que En un momento dado Oye es que hay un Al final El que quiera el foco Que lo pida Digamos A ver yo como director Intento Jugando pero Pero lo puedo hacer mal Vale Entonces eso sí pasa Vale No sé A mí me mola Además Me gusta como jugáis todos Entonces Me siento cómodo Eso No sé Pues si queréis Hacemos una estrella Y deseo rápido Y os dejo ir a dormir Sabéis como funciona Básicamente La idea es dar una estrella Una estrella es Algo positivo Que puede ser A alguien A algo Y a mí me gusta Ya que podemos hacer Un feedback libre De Me mola como roleas Me mola no sé qué Que las estrellas sean algo Que nos pueda inspirar ¿Sabes? Que digas Claro a él le gusta esto Joder pues me voy a fijar A ver si puedo hacer más de eso O no sé Si puede ser algo inspirador Y un deseo es Algo Que nos guste Y puede ser cualquier cosa Me gustaría ver Esta mecánica Que no la hemos aplicado En esta partida Para la partida que viene Porque me mola Me gustaría ver Más de este personaje Porque me gusta Me gustaría Una sesión con combate Una sesión sin Cualquier cosa Que os gustaría Un deseo Para que se vaya a decir Para la siguiente partida Entonces si queréis Como esto sé que es Romper el hielo es lo difícil Voy a empezar yo Yo mi estrella La tengo muy clara Le doy mi estrella A la forma que tiene Yo nadie Durant De intervenir Haciendo las intervenciones No sé si lo haces a propósito o no Pero me encanta Haciendo las intervenciones Con Como planteamiento Nudo y desenlace Es decir Cuando mi personaje actúa Él lo que hace es No decir Mi personaje Se come una manzana Él dice Pues mi personaje Que tiene un caracolillo En el pelo De esta manera Mientras la túnica Le hace no sé qué Coge la manzana Que roja Y entonces la muerde Y entonces Me ayuda un montón Verlo Más allá que luego Lo que vayas a hacer Sea un churro Pero esa manera Como seteo Un mini setting De dónde estoy Quién soy Qué pinta tengo Y luego lo que hago Para mí Esa forma de No sé si de jugar al rol O de intervenir Se lleva a la estrella Porque creo que es algo Que nos puede inspirar a todos A mí el primero Para hacerlo así Y por eso te doy mi estrella Muchas gracias Sí Intento Intento que las acciones Se integren En la escena Que tú nos planteas Y que también Plantean el resto De jugadores Entonces intento Coger de De lo que se ha propuesto En la mesa Para integrarlo En lo que voy En lo que voy a hacer Perfecto Genial Y que a la vez Pues de pie A que a los otros Pero antes También coger De ahí Sí Además Si quieres Y si quisiera Andar Te diría que encima Lo haces de una manera Que tiene una medida justa Porque hay gente Que le empieza a pegar vueltas Y al final dices Bueno ya vale A mi me gusta De verdad Me gusta como lo haces Me gusta mucho Pues muchas gracias Y mi deseo Ay mi deseo Es que me he jugado muy poquito Mi deseo Mi deseo va a ser Para mi mismo Y va a ser Cederos más activamente La licencia narrativa Que en esta primera sesión No he tenido la oportunidad Y creo que es importante Aquí un poco Como que habéis jugado Un poco lo que había Pero es que en una hora Tampoco daba tiempo más Pero voy a intentar Que podáis Que podáis Tener más Más peso En la narración Que creo que es lo divertido De esto Como un poco Un autodeseo Bueno pues Venga Durán Por alusiones Por alusiones Venga vale Bien pues Por alusiones Yo Voy a dar la estrella A A Alvin Saltacharca Porque De verdad Me ha dejado Alucinado La originalidad Del Del personaje La Y la Y la visión Que tiene Del mundo Desde el punto de vista De Desde el hobby Este salvaje El O sea Me ha roto los esquemas Me ha gustado muchísimo Me parece un personaje Para explorarlo más Evidentemente Pues sí Somos muchos La sesión ha sido corta No hemos podido Brillar ninguno En excesivo Pero Pero sí que Que es un personaje Prometedor Y el deseo Va precisamente Relacionado ahí Me gustaría ver A este personaje Además Que el ejército Que tenemos Enfrente De su pueblo Me gustaría Manejar Ver cómo maneja Una situación En la que Tiene que Explicarnos Desde su visión Del mundo Cómo salir de esta O cómo solventar El problema Que tenemos Enfrente Pero claro Cómo interpretamos Nosotros La realidad Con su visión Del mundo Puede ser gracioso Y puede estar Muy entretenido Porque el personaje Creo que da Creo que da Claramente Su visión No se va a parecer En nada A ninguno De los demás Claro Pero los demás Estamos viendo Una guerra Y el igual Está viendo ahí No sé A saber Está guay eso No puedo hablar mucho Ni muy alto Pero de aquí a la próxima sesión Pensaré algo Muy bien Vale Tiro yo si queréis Alvin Entonces no puedes Estrella Salvin Ah Bueno Yo Quería decir Sí Bueno Estrella Obvio es que no Soy nuevo Honesto Pero estoy muy de acuerdo Con una cosa Que has comentado Antes Cosino Y tiene que ver Con la estrella Que voy a dar A mí me gusta mucho La participación De los jugadores Que no conocía Y que han intervenido Más en la sesión Y como has dicho Por ejemplo La situación hoy No era muy propicia No la has sentido Muy propicia Para Alvin En la situación De una corte Una situación Más social Y además Por circunstancias De que se ha hecho Muy tarde Y no podía hablar demasiado Entonces para mí Ha sido muy cómodo Y he disfrutado mucho De ver cómo intervenía Y los demás Me lo ha pasado pipa Para mí Me encanta Eso de estar Imaginarme a mi personaje Y estar contemplando Como si fuera alguien más Que esté presente Entonces me ha gustado mucho Los que habéis intervenido más Cómo habéis intervenido Y conoceros a raíz de esta partida Y que coincidamos mucho más Esa es mi estrella Mi deseo Y todo Perfecto Sí, sí Que no puedo hablar mucho Bien, bien, bien Venga Maldita sea Einar ¿Que tú lo tienes claro? Dices no No mucho tampoco Es que lo tenía claro Era guapao Yo sí que lo tengo Más o menos claro Creo, sí A mí Mi estrella me la ha robado Cosino Y esto me pasa la mitad A veces Te odio ya Lo digo aquí Entre todo el mundo Que quedé grabado Y ya está Mi estrella Iba a ser a Durán Más o menos lo mismo Sí Pero ya que lo has dado tú Para no repetirnos Voy a darnos una estrella Un poco a todos Porque Creo que hemos construido Personajes Muy guays Que Que Con muchas interacciones Entre ellos Que no son Cómodas Que no son Las típicas Somos súper amigos Te salvé la vida No sé qué Llevamos 15 batallas juntos Y confiamos Completamente Sino todo lo contrario Todos tenemos Cosas como No me termino De fiar de este Este es tocho Pero tiene cosas Turbias Este me quemó Tú me mordiste ¿Sabes? Que son Relaciones distintas Que no son Las típicas Y cómodas Porque si no Al final Si siempre somos todos Eso La compañía del anillo Digamos Somos todos muy amiguitos Y vamos todos a tope I love you Pues al final Siempre son las mismas partidas Si Con estas relaciones Creo que pueden salir Una partida Más allá de lo que sea La partida La historia en general De la partida Puede salir Una partida distinta Porque los personajes Tienen relaciones Menos comunes Muy de acuerdo Y el deseo es Pues aprovechar esto Que Que la Que ya que hemos montado Todo esto La partida no sea Salir ahora a la puerta Y tirarnos contra un ejército Siete Siete sesiones De combate Hasta llegar Y matar al jefe Y luego Y luego volver Y el otro Al dragón Y matar al dragón Y entre nosotros No hemos hablado ¿Sabes? Más que para decirnos Te ayudo Que aprovechemos Todas estas relaciones De 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 sí Somos Vamos juntos Somos un equipo Pero Pero si no me fío de ti No me fío de ti ¿Sabes? Y a lo mejor Cuando haya que Saltar Al combate O O entrar en esa sala Que no sabemos lo que hay Pues a lo mejor Si no me fío de ti A lo mejor digo Pasa Pasa tú Pasa tú Que me grande Pasa tú Que Yo es que Mira Me pica aquí el tobillo ¿Sabes? Me vas pasando Y ahora voy No sé Me toca hasta la zapatilla Claro O lo que sea ¿Sabes? Pero aprovechar Todas estas Relaciones Y estos detallitos Para que la La narrativa Sea un poco más rica Más allá de Pues voy aquí Voy allá Hago esto Hago lo otro Y sí Confío en ti A tope ¿Sabes? Sí, sí Pues sí Sin que esto Sin que esto sea un impedimento Para jugar Claro Tampoco hay que llegar Al extremo de No, no Como no me fío de ti Yo no hago nada ¿Sabes? Estoy todo el rato Vigilándote ¿Sabes? Eso tampoco ¿No? Pero que Aprovechar estos Estos detalles Muy bien Pues sí Pues yo Se me ha Se me ha ocurrido La estrella del deseo Ahora mismo Venga Bueno, la estrella Primero La puesta en escena Ha sido Completamente inesperada Has conseguido Hacer que Yo creo que Todos Todas las historias Súper locas E inconexas Que habíamos tenido A la hora de crear personajes De pronto aparecieran En la sala de un trono Todos ¿Sabes? He flipado un poco ¿Sabes? O sea que si viene Que si viene el invasor Que si viene el no sé qué Lo de los dragones El no sé qué El tipo que no se quema El rollo regicida El hermano de no sé cuántos O sea Ha estado todo mezclado Y me ha parecido brutal Que algo que te has improvisado En No sé Unos minutos Haya sido capaz de aunar Todo lo que hemos hablado Y que todos hayamos tenido De algún modo No sé los demás Pero Yo he sentido que De algún modo Yo he contribuido Yo he puesto un volcán Al lado de la ciudad enana Y tú de pronto Has rociado la ciudad enana De cenizas Y solo con eso ya Me he sentido Como que Como que el mundo era mío Y eso es algo que Que no sé si lo habréis sentido vosotros Pero yo creo que hemos Que de algún modo Has conseguido aderezar Un poco con estos ingredientes Extraños Y inconexos Aparentemente inconexos Y crear algo Una Una Mini sesión Que ha sido Que a mí me ha puesto en situación Y me he sentido Me he sentido parte del mundo ¿Sabes? Me alegro mucho Lo marxé entre todos Bueno Te hemos puesto Te hemos puesto Los ingredientes delante Y te hemos dicho Cocina Cocino Y has hecho Y has hecho un buen plato Y quería Y quería también Como deseo Si que hay una cosa Con Que yo Que no sé si Igual no es importante En Dungeon World ¿Vale? Pero yo normalmente Me Y de nuevo Esto es una sesión corta Es una mini sesión De una hora Tampoco habrá dado tiempo Para tanto Pero el tema de Tener de algún modo Una razón Para que el grupo Sea un grupo Porque Si Hemos tenido Muchos vínculos De Yo le quemé Él me mordió El otro piensa Que soy un fanático Y le Y al otro Le he quemado Las cicatrices Las marcas de nacimiento De su cuerpo Pero ¿Por qué estoy con ellos? ¿Qué interés tengo yo En estar con ellos? Y creo que eso Es importante A la hora de O sea En una one shot Da igual Pero si vamos a estar 4, 5, 6 sesiones Dando mal Lo suyo será Que estemos juntos Por alguna razón ¿No? Y siendo que nos conocemos El saber un poco A lo mejor me ha faltado En esa En esa backstory Saber un poco Qué es lo que nos ha hecho Un grupo Si es que lo hemos Sigo de alguna vez ¿No? No sé Quizás eso sea un poco Lo que Pero lo único Sí, sí No, no, está guay Lo bueno es que Lo podemos explorar jugando No, no No es un tren Que hemos perdido Lo podemos No, no, no Por eso digo Que ha sido una hora Tampoco ha dado Y hemos estado También en una situación En la que Hemos estado juntos No nos hemos dado palos O sea Hemos estado ahí Sí En un juicio ¿Vale? Habéis sido convocados Tenéis esos vínculos Y ahí podemos explorar Un poco El pasado y tal Sí, sí Seguro que tenemos tiempo Genial De hecho Creo que es Una de las gracias De Dungeon World Que Que al contrario de eso Pues la típica parte De Dungeons and Dragons Que siempre es O sea Estáis en una taberna O lo que sea Dungeon World Creo yo Yo lo entiendo también Un poco Así que es Estáis Estáis aquí Y está pasando esto Y ahora ya Ir contándonos Como A mí me ha parecido La hostia Ir contándonos Como habéis llegado aquí Como Como estáis juntos Creo que es parte De la gracia Como es Que la partida Empieza con acción Y Tienes que hacer Un cierto ejercicio De retrospectiva Para contar Todo lo de antes Pero a la vez Que juegas Bueno Pero el deseo Que me mola Pero el deseo Es bueno El deseo Es que lo queremos Sí, sí Claro El deseo Es genial Vamos a verlo Perfecto Perfecto Pues muchas gracias Nos faltaría A Einar Lo de los vínculos Es la hostia Sí Pues fíjate que Que hay A mí personalmente No me gusta mucho El sistema Lo digo ya Pero porque A mí personalmente Me cuestan Me cuestan Es disputado Introducirlos En mi En mi En mi personaje Digamos Si foreas un poco Vas a ver gente Que dice que sí Hay disputa Yo digo Sé que es una opinión Personal No es No digo El sistema es malo O sea Digo Que a mí me cuesta Y como me cuesta Pues no me termina de gustar Yo creo que los personajes Bueno Yo creo también Por añadir esto Que también depende mucho Del personaje Mis vínculos Creo Los vínculos del inmolador Son una mierda Desde mi punto de vista O sea Tal cual lo digo O sea Es que este tío Está pensado Para ser un villano Este tío No está pensado Para ser un 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 Miembro de un grupo Los tres alineamientos Los tres alineamientos Que tiene Los tres alineamientos Que tiene Son malvado Neutral Y caótico Sí bueno El mío también Tiene sus tres alineamientos Pero si crees Que tu personaje Es un villano Juega un villano Es decir Un villano No tiene por qué Intentar destruir el mundo Juega un villano Juega un cabronazo Que tenga cero problema En quemar Al primero que pasa por al lado Bueno chicos Que nos estamos yendo Y el café Mejor lo hacemos otro día Que con más tiempo Bueno Mi estrella Se lo voy a dar A Balbán Porque no sé El personaje que más me ha gustado El que más me ha entrado Por el ojo Y el que más me ha llamado la atención Y quiero conocer La historia Y verle más Puesto en escena También me ha gustado mucho Lo que ha roleado La verdad Que también Los Kinus y Durán Lo han hecho de puta madre Sobre todo Durán Me ha sorprendido un montón Porque solamente Lo han tenido una partida Y me ha encantado Como describía y todo Y unos cracks Como no Los tres No digo Alvin ni yo Porque no hemos hablado A lo mejor tanto No es otra cosa Pero yo sé que Alvin también Otro crack Otro dragón Y deseo Lo único que no me ha gustado Ha sido cuando se ha mencionado Voy a hacer esto Para conseguir un punto de experiencia Porque esto es Dungeon Walk Esto no No me apetece Con motivo Para hacer algo Sea conseguir experiencia Eso No me gusta Vale Como eso es eso Que el motivo de hacer X cosas Sea porque Nuestro personaje Lo van a hacer Eres muy joven Groh Totalmente Vamos a ponerlo Ha sido más Ha sido más El chascarrillo Que una cosa Realmente Sí bueno Bueno ya está Pero es que tampoco El deseo Tampoco voy a decir Anotado 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 Que no lo digo Como algo malo Ni nada No 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 Porque como deseo Pues ya está Un deseo Porque tampoco es que haya dado Mucho más para esto Yo reconozco que pensaba Que teníamos Que íbamos a tener que hablar Sobre esto Ahora Y no ha hecho falta De No por la experiencia No voy tanto por ahí Sino De hablar de metajuego ¿Sabes? Porque a mí me rompe Me parte por la mitad De Es que pues yo ahora activo este movimiento Pues yo ahora activo el otro Me parte por la mitad O sea Pero yo creo que eso Yo que esperaba Tiene que decir algo Ha funcionado perfecto O sea Ha estado todo super in role No ha habido nada Fuera de rol O sea Ha estado super guay A mí me ha encantado Creo que Que eso es un grupo De puta madre De puta madre O sea No nació nada Ortopédico Ni no Más allá de que De susto más o menos La partida Pero lo que es El estilo A mí me ha molado mucho Así que Joder Estoy súper contento Tío De verdad Me encanta mucho Hasta Muy bien La semana Que viene Jugamos un poquito más de tiempo Que siendo 6 y una hora Pues Es lo que hay El viernes Veremos que pasa Y el viernes a las 10 Entramos Lo que vamos a hacer Va a ser Parar a la 1 Porque veo que esto Va a ser tónica natural Porque a todos nos gusta Mucho hablar Y nos mola mucho comentar ¿Sabes? Y si paramos cerca de las 2 Vamos a acabar a las 3 De las 4 de la mañana Entonces paramos a la 1 Y sabemos que tenemos Un colchón de hasta las 2 Para hacer café tertulia Y tal Porque a mí también me gusta mucho ¿Sabes? Y así no estamos padeciendo Y mirando el reloj Y tal Entonces Jugamos de 10 a 1 Y a la 1 paramos Hasta las 2 Hacemos toda tertulia Que haga falta ¿Os parece? Me parece bien Pues nada Pues muchas gracias A todos los participantes Y en especial al conductor Uy A todos A todos Esto es Esto es remar entre todos Muchas gracias chicos Nos vemos el viernes entonces Sí Viernes a las 10 De 10 a 2 Pero paramos a la 1 Para tener de 1 a 2 El colchoncillo Vale ¿Vale? Hasta mañana mucha gente Un abrazo chicos Chao Adiós